Hola que tal chicos son ustedes, muy bienvenidos a este nuevo video El día de hoy estamos aquí en Twitch, vamos a estar reaccionando a nomás cringe de Tik Tok Hey ahí está la gente como siempre saludando en el chat, besito por ustedes Así que vamos a estar buscando cringe de Tik Tok y veamos que nos encontramos No lo sé, yo tengo miedo porque de verdad ver video de Tik Tok cringe es simplemente masoquismo Tik Tok cringe Ay nooo Es que weón, nooo Ya nos estamos fiando con miniaturas muy raras weón Este video puede ser inapropiado para alguno usuario Por quitar, da lo mismo papito, da lo mismo ¿Por qué siempre tienes que utilizar condom cuando tienes relaciones por atrás? O sea, nals Nooo, weón Pero como empezamos con esto weón Con razón, me salió la advertencia que este video era inapropiado weón No solo porque te puede quedar así Venga pa' acá Ay weón Él te rogaba Él te rogaba Él ya no Mira, hay una cosa que me da mucha rabia de Tik Tok Que es la gente que se cree galán Y dice O sea, ya está bien Está bien tener su autoestima, obviamente Pero la gente que dice Y se cree la gran weón La gente que se cree la gran weón No existe humildad para esas personas ¿Puedo hablar contigo? Nooo weón Estoy hablando con mi amigo Un doblaje Bueno, ¿qué querés? Quiero pedirte una cosa Plata no tengo, eh Estoy más checo que lengua del oro Ok, bien, es que yo quería preguntarte si quieres ser mí ¿Tú qué? 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 ¡Ay weón! ¡Mierda eso! ¡Por la rechucha! No, esto va a ser muy difícil Hay gente muy rara en internet Y yo soy una weón Perdón, papá Ah, entonces Ah, esta, esta Esta es la chica que cuenta Parashuers como tú ¿Cierto? Una potra como yo Esta Parashuers como tú ¡Oh, no! Parashuers como tú Literalmente yo, weón ¿Esto no vio? Ah, entonces ¿Puedes invitarla a salir? ¿Y yo qué dije? ¡Qué verga la música! ¡Qué verga la música! Empieza la cuenta atrás Para jugar a nuestro ¡Ay no! Esta chica Se maquilla muy raro Se hizo pasar por la Hija de Rubius O la novia Que estaba embarazada de Rubius No tengo idea Pero es Muy cringe Y creo Que me enteré Que esta chica se metió Al mundo de YouTube Naranja No tengo No tengo el pianito Así que se va a tener que conformar Con este sonido Y con este maquillaje mágico Conseguiré Transformarme en Chica emo Amungus Impostor ¡Qué es esto! Es poderoso de todos ¡Wow! ¡Qué es esto, weón! ¡Qué es eso, weón! ¡No! ¡Se transformó en Among Us! ¡No! Yo no voy a soportar esta cagada de video Soy un orgulloso otaku Entonces responde ¿Cuál es el apellido de Naruto? Eso es fácil Es... Shippuden No cabe duda Que es un estúpido El hombre que no te da Ni para el pelo Ni para las uñas Ni para tu ropa Ni para tus cositas No merece cuquita Sorry ¡Guay! ¿Por qué muestra un melón? ¿Por qué muestra un melón la señora? Oye, ¿a ti cómo te gustan las mujeres? Pues mientras sea mujer no hay pedo ¿Ah, sí? ¿Simón? Sí, pues no hay pedo No hay huevo El hombre le sabe ¿No caiga? ¿Cómo caiga? ¡Ay, no! ¡Qué bueno que lo cortaron! Justo iba a venir un meme de Oronplay A mí no me gustan los videos Que de repente lo intercortan Para poner un meme ¡Tengo miedo! Me encontré con una famosa internacional Es la misma, ¿no? Hola, caca Con cara de alpaca Mira el jamón que te perdiste Maldito Parece que es la niña ¡Es la misma niña del chai! Que si vienes a mi casa sin comer Nos comemos, bebé Ya, esto está bueno ¡Ah, la verga! ¿What the fuck? Mu No creo en ningún hombre Solo los uso Y nada más Me quedaré con la herencia ¡Qué verga! ¿Por qué ponen un video de la pepa? Oye, bro ¿Cuánto es 4 más 1? ¡Ay, qué chistoso! ¿4 más 1? Pues 5 ¡No! Ah, ok Ya, ya lo entendí Malazo, olvido, Lara Bueno, ¿qué están besando un gato? ¿Qué somos? ¡Gordos! ¿Qué queremos? ¡Hacer dieta! ¿Cuándo la queremos? ¡El lunes! ¡Pero hoy el lunes! ¡El otro lunes! ¡Jau! 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 No, es que el weón se cree tierno ¡El weón se cree tierno! ¡No! Está mal esa weá, weón Tienes que respetar Tienes que respetarme porque estoy chiquito ¡Puta madre! ¿Acaso tienes cara a mí? Estoy enojado ¡Cállate! Bueno, es que igual Nosotros, nuestra mentalidad Tiene que bajar un poco de nivel Y pensar Ok Estamos viendo TikTok Ok No podemos Tener los estándares altos Tenemos que Bajarnos la moral Bajarnos la vara Y decir Estamos viendo TikTok No esperemos demasiado Supongan que un rufián Está molestando a su novia Van a hacer esto ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, está bien! Está bien ¿Cómo es el perro? ¿Cómo es el gato? ¡No! ¡Quítanle el celular a ese viejo culpado! ¿Para qué le dan un celular? ¿Para qué le instalan en TikTok al señor? A mí me hubiera gustado llamarme Jimena ¿Por qué? Para que cuando me hablen ¡Jimé! Decirle ¡Ah! ¡Oh, amor! ¡El bueno, güey! ¡Oh, amor! ¡Quítate esas gafas! Para verte esos ojitos tan lindos ¡Mua! Papacito Era como Sid De la Era del Hielo ¡Ay, perdóname, me te confundí con un pedazo de caca! ¡Ay, no te preocupes, amiga! ¡Los accidentes pasan! ¡Ay, la verga! Eso es un diálogo de la... De la Rosa Guadalupe, ¿no? ¡Ay, perdóname, me te confundí con un pedazo de caca! ¡Ay, la verga! ¡Ay, no te preocupes, amiga! ¡Los accidentes pasan! ¡Los más extraños del mundo! Número... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Los más extraños del mundo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué raro! Comer con un abuelo Comerse a un abuelo ¡Ja, ja, ja, ja! Está bien Bueno, no está bien, no está bien No está bien comerse a la abuela No está bien comerse a la abuela ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, lo dejé bajo! ¡Ay, esta... esta niña aparece todo el tiempo! ¿Y esta pueblerina qué? ¿Y esta pueblerina qué? ¡Hola, alpaca! ¿De nuevo? Con cara de alpaca ¡Mira el jamón que te perdiste, maldito Shwerk! Es que ¿por qué le dice Shwerk? Es que ¿por qué le dice Shwerk, la señora? ¿Y por qué en España le dicen S-R-E-C? ¿Qué pasa? Yo no estoy atendiendo a nada ¡No! ¡No, la diga, Grinch! Puedo saludar a la gente por la calle ¡No! ¡Bueno, me salude así, por favor! ¡Ah! ¡No! Adivina dónde está el chocolate ¿Dónde? ¿Dónde está el corazón del chocolate? Mi corazón es chocolate, baby ¡Señoro, por favor! ¡Ya sé todo! ¡No use más celular! ¡Solo llame a su hija! ¡Llame a su hijo para saber dónde está, güey! ¡Pero no haga eso! ¡Se lo digo por su bien! ¡Se va a arrepentir después! ¡Ay, Dios mío! ¡Mi corazón es chocolate, baby! ¡No! ¡Ya sé todo por seducirme! ¡Yo voy, voy, voy! ¡Haciendo lo que ya me pide! ¡Cover! Ok, pero... Pero, entendiendo el video pasado de este calvito Creo que lo hace, obviamente, irónicamente Voy a hacer un Kamehameha versión Big Box Y se peinó como Goku ¡Ka! ¡Me! ¡Ja! ¡Me! ¡Ja! ¡Kamehamehameha! Asombradísimo con su habilidades ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Qué me encantuso, güey! ¡Llegito que me encantuso! ¡Ay, Señor! What the fuck El mundo piensa que somos unas semelas Pero se equivocan porque no somos semelas Yo soy la mayor Y yo soy la menor Nos vemos iguales pero inigualables Hermano esa señora descubrió que podía ser Que podía partir la pantalla Y dijo que pasa si me pongo aquí Parece que soy dos personas Este video va a quedar la raja Sabes una cosa Que ayer anduve sin calzones todo el día ¿Y eso? ¿Por qué se me olvidó ponerme? ¿Se te olvidó o así quisiste andar? Así que De verdad no entiendo TikTok Yo no entiendo el momento en que alguien dice Este audio está chistoso Este audio está chistoso, lo vamos a usar y vamos a hacer lip sync Contenido Me gustó, chistoso, subámoslo Vamos a hacer viral Bueno chicos, de momento vamos a dejar El video hasta acá Si te dio cringe por favor Deja tu like, aunque la verdad no sé si le debo pedir like o dislike No lo sé Pero déjamelo para apoyarme a mí Sí pues Porque me apoya ahí con un like Les recuerdo que últimamente estoy bastante en directo Así que pásate ahí por el canal MrPhilip Twitch.tv Slash MrPhilip El link está abajito en la descripción Y ahora sí Sin nada más que decir Yo me despido Y desde aquí les digo Nos vemos En alguna extraña ocasión Gracias por ver el video ¡Gracias!